Vamos al barrio San Lorenzo de la ciudad de Caguazú, Peje Chamina, Loicó, Apetín, Itaco, Yajú, Hina, Curí, Jaupéi, de repente, Ocaipaité, La Joga. Él estaba en ese proceso de ducha, de aseo, hasta que mamá escucha el crujir de las maderas y se da cuenta de que esa llama de color naranja iba tomando ya casi toda la casa. Asustada, ella corre hasta el baño, prácticamente empujando la puerta, echa la misma, cubre a la criatura con una manta y lo saca rápido de allí. Una cuestión de milagro que ambos hayan salido con vida, pero lastimosamente la casa quedó reducida a cenizas. Hoy prácticamente están en la calle. Este es el sonido ambiente de ese momento en el cual llegaban los bomberos y los vecinos a asistir a madre e hijo. No, 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 no pero pero cualquier tipo de ayuda muy importante Es muy útil para nosotros porque el país tiene que hablar de hoy. El país de allá, nos estamos en la vida de este país. Nosotros podemos hacer una vida más grande. Nosotros somos gente que nosotros ganamos muchas personas. Y nos proponen que nosotros necesitamos un servicio sobre todo. Vemos los niños que duermen. Yo no estoy en la vida. Vemos eso ahora. Nosotros no estamos en la vida. Vivimos cosas mas. Vamos a trabajar. Las botas, las caninas, las medias, las medias, las marinas. a su casa a ver la permiso de azúcar la red y tos a la islam era un amiguito terrible lo que tuvo que pasar esta familia compuesta por mamá y por hijo pueden contactarse al 0975 938 774 para ayudar a este chiquito a esta mamá también que prácticamente lo perdieron todo pero un va a ser tríngolo de chau comitán porque y ok peitela es equipo de fútbol se botín se remera se media se llora así que por favor a la gente que pueda ayudar a estos niños a este niño y a su mamá también pueden hacerlo pero seguimos hablando de este tipo de temas porque la verdad que nos puede pasar a cualquiera el hecho de tener una situación similar debido a un cortocircuito una mala instalación eléctrica cuáles son las causas uno que tiene que hacer anahí para evitar esto cómo te va cómo te va marcelo también a la tele audiencia y tenés mucha razón en que a cualquiera le puede pasar y es importante que nosotros sepamos cómo actuar en este tipo de situaciones pero por sobre todo cómo prevenir por eso hoy te contamos cómo puedes hacerlo lo principal que tenemos que tener en cuenta es no sobrecargar las líneas eléctricas un cortocircuito ocurre justamente por sobrepasar la capacidad de la línea eléctrica que causa algún daño parcial o total en la línea eléctrica entonces lo recomendable es tratar de mantener conectados solamente los electrodomésticos en los puntos que están indicados generalmente tenemos dos o tres aire acondicionado en la casa entonces los tres están funcionando en el mismo momento y eso ya sobrepasa la capacidad de la línea eléctrica generalmente sucede mucho también que las instalaciones eléctricas son muy antiguas y ya las cintas aislantes ya van cediendo y eso va ocasionando que se vaya quedando han descubierto nuestras líneas vivas también suele pasar eso y aparte de eso las instalaciones pecarias de la parte eléctrica este es un detector, es un alarma detector de humo calor detecta la temperatura elevada dentro de una habitación también detecta la presencia de humo y lo que hace es a través de un una alarma auditiva él te está indicando que algo está fuera de lugar en esa habitación y esto es algo que se puede comprar en cualquier ferretería en una casa de electricidad son muy recomendables, son muy económicos y nos pueden llegar a salvar tenemos que tener en cuenta que nuestros cuarteles de bomberos siempre están dando capacitaciones a las personas debemos de tener por lo menos una charla con ellos entonces saber cómo actuar en este tipo de siniestro por lo general el error es también no identificar el combustible que se está incendiando y le solemos vamos a suponer que tenemos un principio incendio en un tablero eléctrico y le queremos derramar agua gravísimo error se utiliza un extintor de polvo químico seco o si tenemos por ahí un poco de arena para la utilización del extintidor es la forma siguiente colocarnos a tres metros del lugar donde se está incendiando el combustible luego damos una media vuelta a la precinta se suelta, estiramos la línea de seguridad y ahí ya tenemos y con la boquilla de la manguera apuntamos a la base de lo que se está prendiendo y en forma de abanico o de pantalla apuntamos muy importante evidentemente manejar todos estos conceptos ahora Anaí me llamó mucho la atención ese detector de altas temperaturas es algo muy importante y te cuento que además es súper barato 50 mil guaraníes incluso encontramos a llegar precios hay obviamente más elevados y hay otros que también proveen empresas privadas que ya son más como para empresas o incluso si son casas grandes pero si vos necesitas o querés uno en tu casa hay en casas de electrodomésticos y también en casas de electricidad electrónica y demás ferreterías también es algo bastante barato y les cuento que no necesita un circuito eléctrico vos nada más tenés que comprar adquirir el producto poner en la parte del techo con un tarugo como si fuera un cuadro suele utilizar generalmente los tarugos por el techo en la parte más alta por ejemplo si tu casa es en dos aguas la famosa A en la parte más alta en el medio mismo ¿por qué? porque el humo se va al techo otro dato muy importante en cualquier incendio ustedes estén en su casa o en cualquier otro lugar lo primero es tirarse al piso ¿por qué esto es importante? porque justamente cuando hay incendios el humo o lo más tóxico se va hacia arriba entonces en el piso es donde hay una un menor grado de toxicidad y uno puede salvarse de manera más sencilla más fácil y otro dato muy importante también es que cuando vamos a atacar el fuego tenemos que hacerlo desde la base y es importante recordar qué tipo de combustible no es lo mismo si se te quema una olla a si se te quema por un circuito eléctrico así que siempre es importante también tener arena cerca para poder estar preparados en este tipo de casos y le sumo un dato también mantener la calma principalmente no desesperarse saber cómo actuar evidentemente y hablar de esto con los niños en la casa para que todos podamos tener ese protocolo de cómo actuar en esa situación y también el número de los bomberos bien cerca definitivamente y algo muy importante también es recordar cómo tiene que estar nuestra casa en cuanto a la parte eléctrica y justamente vamos a hablar con alguien experto en el tema y lo más común es que la instalación es prescaria el recalentamiento por sobrecarga normalmente las tomas corrientes no están no tienen el cableado reforzado digamos para que soporte la carga de los microondas de repente horno eléctrico la placa eléctrica que son equipos de más consumo y la instalación se sobrecarga y empieza a recalentar las fichas que traen actualmente la mayoría de los equipos que tienen más consumo como microondas hornos en algunos casos bebederos heladeras es el tipo chuco que es más grueso y el pin que entra a la toma corriente es más gruesa entonces la toma corriente tiene que ser también tipo chuco para que no se genere ese falso contacto que es el que ocasiona el cortocircuito normalmente hay muchos muchos usuarios verdad que incorporan un aire acondicionado y no hacen en la instalación independiente para para la alimentación por ejemplo de ese aire acondicionado lo vincula a la toma corriente que no está preparado para esa carga entonces mismo caso se sobrecarga y se empieza a recalentar ocasionando el cortocircuito detalles muy importantes que hay que tener en cuenta porque justamente muchas veces queremos poner los aires acondicionados muy muy fríos y también se ponen varios por una misma llave y eso también genera por supuesto sobrecargas en el sistema eléctrico y aquí tenemos un control de aire acondicionado porque hay que tenerlo siempre si es posible en 24 25 grados aproximadamente eso mantiene un ambiente fresco lo suficiente como para poder estar en el lugar te ahorra por supuesto también mucho en la cuenta de la electricidad y también ayuda a que no se sobrecarguen la energía eléctrica en la casa así que a tener todos estos datos en cuenta y por último les quiero mostrar también algo muy importante hablamos de la toma shuko esta sería la ficha que tiene que tener el enchufe justamente como debe ser y aquí podemos ver más arriba como tiene que ser cuando uno quiere enchufar este tipo de enchufes generalmente traen los microondas lavarropas bebederos y son más gruesos por algo ¿por qué? porque generan una mayor energía por eso tiene que utilizarse sí o sí la toma shuko para poder utilizar estos elementos sino justamente se generan esas sobrecargas eléctricas que finalmente pueden terminar en una tragedia otra cosita vamos a invertir en lo que tiene que ver con la instalación eléctrica de nuestras casas a ni a ni a ni a ni a ni a de yo hoy comete y tragedia así que a invertir a pagarle a un profesional nada de experimentar porque la electricidad nace acá y como dice un vecino así mismo se recomienda una vez al año hacer revisiones del sistema eléctrico y por supuesto tener todo de acuerdo con los elementos que tenemos en casa gracias Anaí gracias